Pues amigos, vamos a conectar directamente con la manifestación de Ferraz, donde está don Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, en directo. Estamos en un momento muy confortado. Como pueden ver, aquí están ya las lucheras. Un poquito de atrepeñar a estos jóvenes que están sentados. Y hay un poquito de radio, hay una gran diferencia con respecto a cómo se está sucediendo en este momento los acontecimientos que se han atacado ahora a la policía desde el Parque del Oeste. Vamos a ver ahora mismo el momento de la mujer, la persona pobre, la gente que se ha atacado, la policía que se ha ido, yo he visto que se ha ido atacado por allí, la princesa, y eso es lo que se va a hacer. Don Gabriel, ¿qué es lo que ha pasado para que directamente empiece a cargar de nuevo a la policía? Bueno, lo de siempre, a las diez, empieza a pasar, y a continuación carga la policía. Como estamos viendo en estos últimos días, y en este caso hoy ha sido muy especial, porque ha empezado tanto golpe de Estado y evidentemente la gente sí que ha salido a la calle hoy con más determinación que nunca. Vemos a la gente que está sentada pacíficamente, pero está rodeada totalmente por la Guardia Roja de Marrasca. ¿Cree que vayan a cargar? Bueno, ha pasado en estos días que ya saben, que han estado cargando y han estado utilizando la copeta formada de goma, y así que bueno, tenemos que, lo de hoy, nosotros, porque la gente sí que está muy, muy indignada, muy indignada, y el golpe de Estado que se ha perdido a su Congreso y con la hermosa atención a la policía. Bueno, don Gabriel, muchísimas gracias. Intentaremos luego un poquito más tarde conectar con usted para ver cómo están los hechos. Muchísimas gracias por esa conexión.